Y los trenes, ustedes saben que acumulan chatarra, pero acumulan toneladas, no, miles de toneladas. Se acumulan en distintos lugares de capital y del conurbano. Ahora se van a subastar por internet, se va a subastar esta chatarra. Y Federico estuvo en uno de los lugares, fue con el dron. Claro, hay una cosa que es muy novedosa, que es esto de subastar la chatarra ferroviaria por internet. En realidad, todo el desperdicio de un tren es muy grande y es muy pesado. ¿Cómo tirás a la basura una rueda de un tren? No hay manera, entonces se acumula. Y han pasado décadas, y han pasado gobiernos, y se acumula y se acumula. Y no exageramos cuando decimos miles de toneladas. Un millón. Un millón. Se calcula que puede llegar a ser un millón. Estuvimos en el playón de Liniers, mirá lo que vimos con el dron. A ver. ¿Qué hay acá? ¿Vagones? ¿Rieles? ¿Con qué me puedo encontrar? Vagones, como dijiste, rieles, durmientes, repuestos, que forman parte de toda esa chatarra que tanto daño le hace en diferentes aspectos a la operación del tren. A simple vista, y mucho más visto desde el aire, este lugar parece un cementerio de trenes, pero no lo es. Este es uno de los playones de reparación de trenes de trenes argentinos. Se calcula que Trenes Argentinos tiene en 47 predios un millón de toneladas de chatarra ferroviaria, y la única manera que han encontrado de remover todas estas cosas es con una subasta en internet. ¿Se han encontrado con chatarra compuesta de cosas que se compraron y no se usaron? Estamos viendo de todo. Fundamentalmente la chatarra se ha acumulado por años, pero también encontramos casos de materiales que se han comprado recientemente, en la gestión anterior, por ejemplo, para material rodante que se sacó de uso antes de instalar esos repuestos que se pensaban incorporar. Estamos hablando de muchas toneladas, ¿no? ¿Cuántas chatarra calculan que hay? Estamos relevando. Hasta el momento tenemos unas 65.000 toneladas, que son estas que estamos poniendo a la venta en estos días, pero también estimamos, y porque estamos inventariando y estamos saliendo al campo a investigar, que debe haber alrededor de un millón de toneladas acumuladas a lo largo del país. Este lugar, que parece abandonado, en realidad no lo está. Donde yo estoy parado ahora es apenas uno de los muchos talleres que hay solamente en el playón de Liniers. Uno de los problemas más grandes que han encontrado es que no hay inventario de todo lo que hay acá. Esto que parece un viaje en el tiempo, ¿no? Entrar y ver maquinaria que se usó, vaya uno a saber cuánto hace, 100 años, no está inventariado. Y hay un problema mucho más grande todavía, mucho más grande que todo lo que estamos contando. Acá, en este estado, con toda esta basura, no hay otra manera de llamarlo, no puede entrar ni una locomotora, ni un vagón, ni viejo, ni nuevo, ni nada. No puede entrar nada para que esto sirva para lo que realmente debería servir, que es arreglar locomotoras, arreglar vagones, arreglar motores, arreglar ruedas, material ferroviario de todo tipo. Caminar por acá es increíble, parece un viaje en el tiempo. ¿Cómo explicarlo? Miren las cosas que hay a mi espalda. Esto parece un viaje en el tiempo a la época de la Revolución Industrial, parece Manchester. De hecho, son los ingleses los que hicieron estos talleres. En la época de Perón dicen que esto era una ciudad. Esa construcción grande del fondo, que parece una pirámide con un techito, eso es una fragua. Es decir, no se usaban los metales, se hacían acá. Acá hay hornos también. Mirá, acá hay hornos. ¿Cómo se vende como chatarra por el peso del metal o algo de todas estas cosas son recuperables para la vida ferroviaria? En general es chatarra. La chatarra, por supuesto, que se usa en otros procesos. Fundamentalmente es material ferroso que se usa en hornos para la elaboración de otros productos. En definitiva, hay chatarra en general que puede ser reutilizada en diferentes formas para seguir liberando. Lo principal, el principal motivo del sistema ferroviario es poder eliminar toda esa chatarra, liberar espacios, mejorar el medio ambiente, disminuir la contaminación. Lo más doloroso de todo este proceso y de ver esto es que en el medio de la infinita cantidad de chatarra que hay, acá hay máquinas que podrían ser recuperadas y algunas que servirían aún hoy, mucho tiempo después. Lo que pasa es que está todo, todo mezclado y el esfuerzo que algunos ponen en intentar recuperar algunas cosas puntuales que podrían servir queda perdido en la marea. ¿Cómo es este sistema de subasta por Internet? ¿Por qué es novedoso? Este sistema es una mejora a lo que hemos hecho el año pasado. Esta novedad es incorporar mejoras. Un proceso que demoraba cuatro meses, ahora lo podemos hacer en 40 días. Es más ágil, es más transparente, genera, inclusive nos generó mejoras en los precios que obtuvimos en función de esa nueva competitividad que agrega. Claro que la relación que tenemos en la República Argentina con nuestras propias instituciones no siempre es del todo feliz. Y entonces uno piensa, estas máquinas, las 666, las 661, las 665 que está atrás, ¿realmente están para tirar a la basura? ¿Para vender por su peso en metal y nada más? ¿O se podría recuperar algo de todo esto? ¿O se podrían restaurar quizás para enviar a algún museo ferroviario? De todo eso nos vamos a enterar recién dentro de muchos años.